¡Wow! ¡Cuántas personas que se están uniendo a esta charla que vamos a tener en vivo con César Mesa! Yo me presento, soy Miquel Ebayona y artista también, amigo de César. Vamos a hablar con César sobre su nuevo curso que va a dar en El Galpón. El Galpón es... vamos a invitar a César un segundo. El Galpón es multidisciplinar, se puede decir así, que va creando oportunidades. Comparte Cultura, compartimos el conocimiento, hacemos varios cursos ahí también. Y ahora ha llegado el tiempo de estar compartiendo este fantástico espacio que, la verdad, no lo ven ahora porque estoy afuera, pero lo van a ver cuando y si se inscriben a la clase de César o si vienen a compartir un poco de tiempo con nosotros. Hacemos varias cosas, varias actividades. Y César no se está conectando. Tengo que ver un segundo. No sé. Bueno, se conectará pronto. Como pueden ver, yo soy italiano y a veces digo, ¡wow! A la hora, expresiones típicas. Pero mientras esperamos que César se conecte, les voy... Creo que tiene la invitación, pero he's unable to... Bueno, a ver, César tiene algunos problemas técnicos y lo veremos más tarde. Cuando se conecte César, pues haremos una charla juntos. Y mientras le voy explicando lo que es El Galpón, que es este espacio increíble donde vamos a tener el curso con él. Es un curso muy interesante, del cual él nos explicará más, pero en pocas palabras, pues vamos a aprender dibujo y pintura. Son dos cursos al precio de uno. Invertir en un curso de César es fundamental para la carrera de cualquier artista que quiera enfocarse sobre lo que es el aspecto, digamos, realista, figurativo de su producción pictórica. Y al mismo tiempo, le permite tener unas herramientas para expresar cualquier tipo de forma artística a un nivel profesional. Entonces, si vamos a tomar un curso con César, vamos también a invertir en algo que en nuestra carrera, pues va a ser de gran beneficio en los años a venir, no solamente por producir un buen retrato, como es el caso del curso en sí, pero como la posibilidad de expandir nuestro conocimiento y de poder absorbir conceptos, ¿no? Los conceptos que están a la base de cualquier buena producción artística y que no son las pinceladitas que la doy así, que la doy allá, la rayita, no, va mucho más allá. Entonces, cuando César se pueda unir, a ver, ahora, está entrando de otra forma, pero lo vamos a aceptar. View request. La primera vez que hago un video, entonces, pero entonces, creo que ahora se va a conectar. Y, bueno, pues vengan al galpón, el galpón es un espacio enorme, muy grande, y ahí pueden estar tranquilos, respirar bien, hay espacio para todos. Hola, César, bienvenido. Me alegro de verte. Sí me escuchas, ¿verdad? Hola, Miquel, ¿me puedes escuchar? Te escucho muy bien. Te veo ligeramente borroso, pero te escucho súper bien. Ok, ahora, en un momento, esperemos que la transmisión se realice. Yo creo que está bastante bien, y hay 25 personas. Quería nada más hablar de, y hablé un poco del galpón, y está, ahora les voy a decir que está en Coyoacán, en el centro de Coyoacán, al lado de las plazas. De hecho, está más cerca de la plaza La Conchita que de las plazas principales, espero, pues, estar atrás de Calle Higuera, en el presidente ministerio Carranza 31 bis. Me encanta que sea un bis, es siempre un pequeño detalle que me encanta. Y ahí tenemos un espacio muy grande donde compartir el conocimiento y actividades culturales. También decirles que el curso que tenemos con César va a ser desde el 5 de septiembre, ¿verdad? Y es un curso muy completo, y que ahora César nos escribe más en detalle. Pero también con César me gustaría un poco charlar de otras cosas también, ¿no? Claro, claro. Que no se vuelva muy pesada la conversación. Son ocho clases, los lunes y los miércoles, de cuatro, perdón, de ocho, de seis, de seis a diez. De seis a diez. Entonces, bueno. Mira, César, bienvenido. Gracias, Miquelio. Pensaba que ibas a estar en el jardín, entonces yo me mudé al jardín. Cambio de planes. La señal de internet no llega muy bien allí, así que tuve que buscar refugio dentro de la casa. Pues sí, no te dejaron pase. Por eso, cuando te pasé la invitación para la charla, me dijo, no, que César no se podía conectar. Y claro, que sí, porque no podías. Sí, ya sabes, fallas técnicas que a veces son imposibles de, vaya, atender en el momento indicado. Pero bueno. Por eso hacemos un curso presencial, César, para que no hayan problemas del Zoom. Exacto, exacto. Todo eso se resuelve cuando ya estamos frente a frente en un espacio donde, pues, podemos no solamente hablar de lo que es la construcción de un retrato, sino, pues, expandir un poco más la información. Que, bueno, pues eso es crucial y es algo que vamos a trabajar mucho. Y bueno, pues, gracias, Miquelio, por tenerme aquí en estos momentos, en esta charla. Qué bueno que varias personas se han estado conectando. Esperemos que se conecten más a lo largo de la conversación. Y bueno, pues, uno de los objetivos, como bien decías, es invitarles a conocer un poco más sobre el objetivo u objetivos del taller. Y a la vez, tener una oportunidad fuera de la obligación que conlleva la responsabilidad de hacer un retrato, pues, también entender lo que realmente significa la constancia del tiempo al observar a otro ser humano. Y de esto, definir un trabajo bidimensional, como lo es una pintura o un dibujo. Y bueno, pues, sí, vaya, es muy curioso siempre pensar la manera como más adecuada de cómo dar inicio a este tipo de conversaciones. Porque, pues, bueno, hay tantas maneras técnicas de cómo abordar un retrato que se vuelve un poco difícil elegir una sola. Sin embargo, pues, el taller que voy a estar impartiendo en el galpón tiene propósitos, tiene un propósito en sí, el cual es el estudio naturalista del retrato. ¿Y con esto qué quiero decir? Bueno, pues, principalmente vamos a fragmentar el conocimiento en una serie de puntos principales para poder entender cómo observar de manera apropiada, cómo elaborar un dibujo, un blocking de dibujo que nos servirá para la pintura posterior. Y dentro de esto, pues, las cualidades técnicas del retrato van desde un estudio o análisis de la persona, o en el caso de no ser de retrato, del objeto, de la naturaleza misma. Como lo mencioné hace unos momentos, hablar de la constancia en la construcción de un retrato. Navegar a través de... ...de este retrato. Y también, pues, es algo que está inmiscuido, pero que muy pocas personas hablan de ello, y es darle prioridad, bueno, no prioridad, pero darle un muy enfoque, un gran enfoque y consistencia a lo que yo le llamo la arquitectura psicológica del retrato. Que, bueno, en un ratito más describiré a grandes, grandes rasgos de qué hablo con este concepto. Obviamente, pues, la manera en la que vamos a comenzar, para quienes estén familiarizados con el trabajo de retrato, o muy poco familiarizados con el mismo, partiremos de un análisis técnico, el cual es elaborar un dibujo. Y este dibujo, vamos a buscar que sea muy estructural, que esté, obviamente, bien proporcionado, que los elementos de formas o masas de sombra y de luz estén bien descritos. No nos vamos a adentrar en el renderizado o modelado, que también se le conoce de esa forma. No nos vamos a adentrar tanto al modelado del retrato en el dibujo. Pero sí buscaremos eso en la pintura. Y, bueno, dime, Miquel. Bueno, tengo una pregunta que tal vez lo que te están escuchando ahora mismo están entendiendo. ¿Cuánto tiempo dedicaremos al dibujo y cuánto después al modelado, que según entiendo va a ser la fase pictórica, más que el modelado a través del dibujo académico, digamos, para decirlo así, como de muchas horas, ¿no? Pero cuánto es más o menos lo que vamos a dedicar al dibujo. Y cuanto a la pintura, siendo que efectivamente es un curso, si te puedo decir, increíblemente estructurado. Porque yo nunca he visto un curso tan bien estructurado sobre el retrato a nivel de herramientas que tú das a la persona que toma el curso. Porque, bueno, ahora nos dirás por qué, ¿no? Claro, con todo gusto. Pues sí, el número de horas que vamos a estar dedicando a la elaboración del dibujo será menor a 12 horas. Es decir, en dos sesiones, máximo tres sesiones, tendremos ya el dibujo con la suficiente armatura o esta construcción estructural necesaria para, entonces, comenzar la pintura. Y, bueno, hay que aclarar que este tipo de dibujo se le conoce como dibujo preparatorio. Es por eso que no nos enfocaremos en el modelado del mismo. Sí bloquearemos, una vez que tengamos elementos importantes como la estructura y la anatomía del retrato bien definidas, vamos a separar lo que son las masas de luz y de sombra. Incluso, ahora mismo quienes me observan en la transmisión pueden entender un poco de lo que hablo si observan mi rostro o el tuyo, Miquel. Cómo, de acuerdo a la fuente principal de luz, cómo esta va a crear una topografía de información en el rostro. Y esa nos va a ayudar, así como imaginemos que estamos viendo el dibujo o el croquis de un mapa, vamos a poder definir a manera de contornos o formas los bloques que pertenecen al universo de las sombras y aquellos que pertenecen al universo de la luz. Entre estas siempre van a existir variaciones, de las cuales no nos enfocaremos tanto en ese dibujo. Es por eso que mencionaba, es un dibujo preparatorio y es a lo que se le conoce como block-in o también una envoltura del dibujo. Y dime, Miquel. Otra pregunta, de tal vez los 26 que nos están viendo y los demás que nos verán después. El block-in, que es un término inglés, entonces para traducirlo es fundamentalmente, digamos así, una análisis aprofundizada de los volúmenes principales, de las formas principales sin entrar demasiado en el detalle de los rasgos o también entras en detalle de rasgos hasta qué nivel llegas con el trazo, hasta qué nivel llegas, como tú estás diciendo, con manchas principales, como si el grafito o el medio que vas a utilizar para el dibujo se enfocara más en lo que son las masas más que las líneas. Y después lo transformas en líneas para pasarlo, supongo, a un soporte después. O este dibujo se puede quedar de propiedad de nosotros que tomamos el curso y hacemos tal vez una copia del dibujo para pasarla a la tela. No sé, siempre que sea tela. Tengo muchas preguntas, Ben. Está bien, de eso se trata la conversación, que podamos discutir estas dudas que se nos presentan constantemente al trabajar una obra artística, ya sea un retrato, figura humana, etc. Bueno, para comenzar con las respuestas a tus preguntas, sí se vuelve un análisis, por supuesto, un análisis que parte principalmente en definir y entender cuáles son aquellos elementos que conllevan una estructura o nivel de planos. ¿Para qué? Para entender el volumen, sin dedicarle un tiempo exagerado en definir todos esos medios tonos que nos ayudan a comprender la tridimensionalidad de una forma. En el Block In, lo que vamos a analizar principalmente es, uno, la solidez de esos planos en relación a la dirección de luz, que la luz es la que nos va a describir principalmente todo el volumen de todo lo que observemos, siempre. Sin la luz no hay comprensión de ese mundo tridimensional. Y una vez que ya tenemos esta abstracción de los elementos, porque es algo también importante que debemos recordar una y otra vez con cualquiera de las disciplinas que trabajemos, si sea dibujo, pintura, escultura. La abstracción es fundamental para entender la realidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, vamos a simplificar de una manera coherente y consistente esta realidad física. Y de esa forma no nos saturaremos con la confrontación que existe todo el tiempo cuando tenemos a una persona frente a nosotros, a quien vamos a retratar. Entonces, ya buscando ese análisis y esos hasta cambios también, porque pues al retratar a una persona hay que recordarnos constantemente y de manera amable que pues es un ser humano y este va a estar en movimiento, por ligero que sea. Entonces, una pequeña descripción de formas o elementos de masas van a variar y muchas veces nos frustramos con eso. Entonces, si todo el tiempo recordamos que esta abstracción de formas nos ayuda precisamente a no generar un peso sobre nosotros, un peso tanto profesional como emocional en alcanzar esa verdad que también es finita. La verdad es muy subjetiva en términos de qué tan fiel quieres hacer un retrato. Estamos trabajando del natural. Entonces, es bueno, es normal que haya variaciones. César, qué grandes cosas que dices. Es increíble cómo tú no pierdas el hilo. Yo te voy interrumpiendo, tú sigues perfecto. Vas a odiar, pero... No, no, no. Dime, tienes otra pregunta. Perfecto. Lo que acabas de decir es fundamental. Uno lo aprende en los años. Yo creo que muchos de los que nos están escuchando, tal vez no todos han entendido exactamente lo que acabas de decir. Supongo. Es que, te lo digo por experiencia mía personal, porque por experiencia mía personal, la frustración del modelo que se mueve o de la cabeza que ya en lugar de estar aquí, está así. Entonces, mi referencia se va... Todo esto, entender que podemos olvidarnos de todo esto, porque lo asimilamos, lo decomponemos, lo reconstruimos, y ahí tenemos nuestra... Pues tenemos nuestra... Blocking, ¿no? Exactamente. O sea, ahí tenemos nuestro referente y ahí... Es correcto lo que digo, y ahí tú siempre vuelves. Así es. Sí. Eso... Así es. Esa primera información del Blocking, ya que esté... Pues viene ejecutada, se convierte en algo que quizá puede ser muy importante para todos y todas recordar, se convierte en un mapeo físico. Perdón, un mapeo de la representación física de la persona que estamos retratando. ¿Qué quiero decir con un mapeo? Imaginen que, bueno, este pequeño cuadro de la cámara en el cual nos pueden observar a nosotros, vamos a llamarle como en un plano de imagen. ¿Ok? Entonces, este plano de imagen se convierte como en la forma en la que yo voy a ubicar los elementos en la composición de la pintura o el dibujo. Y una vez que ya tengo esto, a lo que yo me refiero con mapeo, creo que es fácil atender este concepto si pensamos en el modelado tridimensional. Si alguna de las personas aquí han escuchado ese término. Es como hacer una red sobre el rostro y esa red como si estuviera empalmándose sobre cada pequeño cambio de planos en mi rostro, en la estructura craneal completa. Porque obviamente cuando hacemos un retrato no siempre lo vamos a ver de frente. Va a existir una cierta perspectiva, un cierto nivel de ángulos. Y ante esto, con este mapeo, yo puedo ir configurando y casi a manera de escultor o escultora, en el caso de nuestras participantes mujeres, las personas pueden entender cómo transicionar esos elementos en un universo tridimensional. Y de esta forma, líneas guía del rostro, sino poder hasta predecir qué pequeñas variaciones van a sugerir un cambio de perspectiva o de ángulo. Entonces, todo esto se va a volver incluso hasta de cierta manera científico, porque muchos de los conceptos y hasta analogías que utilizo van tomados de la mano con relaciones muy tópicas del mundo científico. Y a su vez, también quienes ya me conocen o quienes me conocerán, hay personas que no me conocen. ¿Qué? Hola, Miquel. Sí, perdón si te interrumpo, César, pero... ¿Cómo? Ok. Sí, tal vez interrumpo un segundo. Entonces, tú, más que ejes principales, si voy también leyendo lo que escriben las personas, más que ejes principales, realmente te refieres a todos los cíngulos planos de la cabeza y mapear estos significa realmente tener un casi un modelo 3D, ¿no? De tu modelo, o sea, ese modelo femenino o masculino y en base a eso pues también tener ese conocimiento, esta herramienta para cualquier otro tipo de técnica, no necesariamente el dibujo, no necesariamente la pintura al óleo y estas reglas generales que vas a explicar, esta herramienta que nos vas a regalar, bueno, regalado no es porque hay que pagar bastante dinero para tu curso, pero esta pasada nos sirve para cualquier otro proyecto y también ver las cosas como son, o sea, es un rostro, o sea, es otra forma que, no sé, yo aquí tengo unos vasos, unas macetas hermosas, pero ¿cómo lo represento, no? Así es, claro, los ejes, encontrar ejes que construyen una relación en el estudio del retrato son importantes, pero no es lo fundamental, porque como bien dije hace unos minutos, esas, va a haber variaciones y esas variaciones nos pueden confundir, entonces es, es bueno aceptar los cambios, es bueno saber también cómo interactuar con esos cambios, es por eso que cuando se entiende la tridimensionalidad de estas formas o se comienza a comprender, pues entonces podemos apoyarnos, entonces sí, de los ejes, de los ángulos, de esa conexión entre puntos estructurales y de más información, que es algo que se les va a estar compartiendo en el taller, así es. Estuve moviendo la cabeza para que vieran que cambia bastante, ¿eh? Pero si tienes el concepto tridimensional de todo, entonces se varia un poquito, tampoco es tanto problema, porque tengo esta malla. Sí, muy bien. Y es solo un ejemplo para describirlo, hay más, que como te mencionaba, pues ya se les irán compartiendo en el desarrollo del taller. No, no vamos a soltar toda la sopa ahora. Podríamos, pero no. Pero sí, en el taller les garantizo que César es una persona muy generosa que se abre por completo, que te dice no solo los conceptos fundamentales que se repiten y se repiten hasta que uno realmente lo pueda asimilar, porque no es fácil y llega ese momento que haces clic y dices, ah, César me lo había dicho 10 veces en su curso, pero lo descubro dos años después, pero ya lo había asimilado, efectivamente ya lo había hecho. Ahora entiendo qué era, ¿no? pero a pasar de eso también es un discurso según yo de estar en el caso de tu curso de estar realmente compartiendo todo tu conocimiento y tu forma de ser. Y ahora está congelado César, pobre. Ese es un modelo que no se mueve. Como pueden ver, no tenemos cambio de planes y de ejes. César se ha quedado en tres cuartos con una bonita luz. Ahora se va a reconectar, entonces, para decirle en pocas palabras, César prevé más o menos entre dos y tres días de dibujo y entre cinco, cinco días y medio de pintura. Eso porque obviamente hay que crear una, no, ahora regresa, es que creo que su conexión de internet aquí en la Ciudad de México a veces es bastante imprevedible cuando tienes y cuando no tienes conexión, entonces, paciente en un segundo. Pero el programa prevé cinco días de pintura y más o menos tres días de dibujo. Eso para decir que ese dibujo lo vamos a llevar a un nivel muy, muy completo, muy completo, entonces, mucho conocimiento, muchas herramientas, a pesar del modelado que tal vez se va a explicar con una, ya a través de la pintura, pero sigue siendo el concepto de modelado, ahí está, ahora regresa el buen César y esto para decirle más o menos la estructura del curso, cómo lo estamos envisionando y cómo lo ha preparado César para nosotros que estamos muy agradecidos. Hola. Ya regresé. Una disculpa, la conexión es pésima aquí en las alturas. Pero se ve mejor en casa ahí, con esta vista que me gusta más. Ok, perfecto. Sí, tengo que perseguir la señal, tengo que estar ahí cuadrando un poco los registros de la radiación de la señal del Wi-Fi. Pero bueno, pues ya de vuelta, no te quiero interrumpir, estabas mencionando algo importante. yo estaba, bueno, para mantener un poco de actividad, estaba mencionando más o menos la estructura que hiciste del curso. Ahora estamos entrando más en detalle contigo, pero la estructura general también porque no todos se conectaron al principio y entonces una vez que pasamos al, una vez que el bloque está hecho y que esos conceptos están transmitidos al alumno o a la alumna, de hecho, tienes alumnas de momento, pero ojalá lleguen alumnos también, o sea, estamos esperando las descripciones porque ya empezamos el 5 de septiembre y hay que apuntarse. lo que te quería decir una vez que tenemos este bloque la mía otra pregunta era cómo lo pasamos y si podemos guardar nuestro hermoso dibujo que tal vez la mano de César ha dejado ahí unos cuantos trazos son ya historia, ¿no? ya como lo podemos enmarcar, decir, que ahí ya tiene ahí el autógrafo. Pues, mira, es algo muy fácil, muy sencillo de ejecutar. Sí, yo entiendo que muchas veces generamos como esta aprehensión a lo que hacemos inicialmente, pero voy a repetir por tercera vez, este dibujo, el blocking que haremos, se le llama de preparación. Entonces, no hay que crear como una especie de ilusión a mantenerlo intacto, que se puede, pero bueno, yo por ejemplo en lo particular muchas veces no le guardo un cariño muy especial al dibujo preparatorio y lo utilizo para hacer una transferencia, pero bueno, en el caso de que sí, hay maneras. Trabajar directamente en la tela, bueno, en la tablita, sí. Lo que haremos es una transferencia, esta transferencia se basa en la imagen del dibujo, mudarla hacia el soporte para pintura y para esto hay varias maneras de hacerlo. De hecho, pues ya para quienes escriban en el taller, no teman, se puede conservar su dibujo, simplemente se hace una copia del original, el original lo guardamos y la copia se destruye o se utiliza para la pintura. Hasta estas copias, César, que hacemos estas copias, vamos a Lumen, hacemos una copia, el tamaño va a ser pequeño. Sí, la podemos ampliar o reducir. Hasta desde casa, estas hojas que después transferimos, después quedan ya intervenidas y se ve algo... Claro, se ven bien. Se ven bien. Sí, porque se crea como un contraste de la información, se elevan ciertos valores, se puede entender más lo que hicimos y sí, incluso, o sea, de hecho, no se puede, no se tiene que destruir la copia, se puede guardar como registro de los procesos y sí, es un procedimiento bastante noble que yo creo que a todas las personas que se inscriban incluso les va a encantar y lo van a seguir practicando y lo van a guardar. Yo tengo algunos dibujos de transferencia aún guardados porque me gusta precisamente como dices, ese carácter, esa tempera, planza que puede mostrar la copia del dibujo original, lo cual, pues, irónicamente no es lo mejor, ¿verdad? Porque, pues, el original es el que debe tener el peso. Pero como estudio de procesos es muy bueno, es muy importante que lo mantengamos, al menos por un tiempo, ya después se puede desechar, reutilizar, eso ya es decisión de cada persona. ¿Has llegado a vender alguno de esos? Sí. ¿Verdad? A mí me ha pasado también como que la persona era interesada a esa fotocopia, yo decía, pero es una fotocopia, no importa, es como, me gusta como es, me gusta eso que veo, lo quiero. Ya. Listo. Sí. se marca bien y ya. Qué bueno, qué bueno, César. Bueno, y tú, entonces, regresas, ahora, hacemos un pequeño corte, ¿no? Entonces, trasladamos esto y pasaremos a la pintura, al modelado. Tú regresas aquí a la ciudad desde hace como, regresaste la semana pasada. Hace dos semanas. Sí, exactamente, hace dos semanas. Estuviste también en el, en el Hudson River, nos quieres, tal vez, así como, decir brevemente, no, no digo la historia de tu vida, porque eso. No, no, no queremos aburrir a las personas. No, mi vida no es, no es tan fascinante como, como quisiera a veces. Bueno. Hay pocas sorpresas. El enfoque, ¿verdad? El enfoque es el curso, pero, propio por eso, me gustaría decir que tú vienes, bueno, eres un, tu alma mater es el gran central atelier. Lo digo así porque tú lo dices demasiado rápido, la gente no entiende nada. Entonces, gran central atelier, una institución, podemos decir, hoy día, a nivel mundial, probablemente, de las más reconocidas, probablemente, la más reconocida. Y, y tienes una buena relación con su fundador, que es Jacob Collins. Estoy diciendo los nombres poco por eso, con acento un poco mexicano. Y, y también hiciste esta gran experiencia de la, de la Hudson River Fellowship, ¿verdad? Así es. Pues, bueno, sí, vamos a, voy a contarles un poco sobre, como dices, mi historia, pero a pasos agigantados. En efecto, sí, de gran central atelier es la institución a la que yo me refiero como mi alma mater. En esta academia, no solamente existe una, una comunidad muy fuerte de artistas aspirantes, artistas y consolidados, que buscan el, la representación de, de la naturaleza, con un, un gran enfoque sobre los métodos clásicos o tradicionales, en el dibujo, la pintura, y la escultura. con esto quiero decir que trabajamos del natural en esta academia todo el tiempo. Es una de las filosofías que, que conlleva este espacio y su fundador y director artístico, Jacob Collins, es quien dirige algunas de estas clases. sin embargo, como, quiero, quiero que se tome muy en cuenta esto, como es una comunidad, las clases no solamente se imparten por un solo instructor o instructora, sino que, a su vez, se van rotando estas instrucciones, lo cual lo hace muy rico y es lo que verdaderamente hace a un atelier un atelier basado en este concepto del siglo XIX en academias francesas. Sin embargo, Grand Central Atelier no define en su totalidad al siglo XIX, sino que comenzamos a buscar esa belleza sobre la manera de observar con principios que vienen desde el Renacimiento o incluso antes del Renacimiento, maneras en cómo artistas de esas épocas describían su realidad. Entonces, si el modelo de Grand Central Atelier como atelier es esto que les mencionaba, el compartir el conocimiento por parte de los instructores e instructoras, lo vamos dando de una manera que tiene la misma dirección, pero con una categorización quizá diferente dependiendo de la persona. Porque, por ejemplo, yo puedo describir a mis alumnos y alumnas de cierta manera y otro instructor o instructora también puede acercarlos a ese mismo entendimiento de la naturaleza de cómo observar, pero quizá con ciertas sutilezas que definen su personalidad. Y es algo que se vuelve enteramente rico en ese ambiente, en esa comunidad. Otra cosa que también es fantástica es la generosidad de estas personas. a mí, la primera experiencia que tuve con ellos y ellas cuando visité por primera vez Grand Central Atelier hace ya algunos años, me pareció algo indescriptible la manera en la que todos y todas los instructores e instructoras de ese espacio te ofrecen sí la totalidad del conocimiento, pero también se vuelven o aprenden a detectar qué tanto necesitas en su momento. Y es algo que sin duda me influenció mucho, es algo que yo adopté, es algo que yo practico día con día con mis alumnos y alumnas, aquí, allá en Nueva York, en donde sea que estén. Aquí están preguntando dos cosas, tu opinión sobre la pintura tonal y pues si este concepto del Grand Central Atelier que tú personificas de alguna forma siendo instructor y siendo tu formación, la trasladas al galpón, nos haces este gran regalo de traer un poco de ese conocimiento a la Ciudad de México y también Diana Buitrago hace eso con sus cursos hay que mencionarlo y Kevin Mueller y varios otros que de Nueva York pasan su tiempo en la ciudad y nos permiten ser mejores artistas a todos nosotros que podemos inscribirnos a tus cursos y tener un poco de esto un trocito de Grand Central con nosotros ¿no? Y esto también entonces funciona un poco como pues el maestro que pasa ¿no? que pasa el conocimiento y como decías tú cada maestro tiene un poquito pues su manera ¿no? casi indudablemente y sí ahora que lo mencionas algo que a mí me da mucho gusto de manera personal y profesional es que en esta actualidad es más fácil acceder a este conocimiento a diferencia de hace una década o más de una década mencionabas a Diana Buitrago y Kevin Mueller dos muy muy queridos amigos colegas y compañeros de Grand Central Atelier de hecho quiero quiero hacer una mención y ahora no sé si nos estén viendo pero en el caso de que sí pues no solamente un saludo con mucho afecto les mando sino también a ellos dos les agradezco mucho lo que en su momento y todo el tiempo que conversamos me comparten siempre estamos discutiendo de manera constante sobre maneras de entender este mundo como como representarlo como aceptar también las vicisitudes descriptivas de la realidad porque es sin duda uno de nuestros objetivos el saber o desarrollar un lenguaje consciente para describir la naturaleza buscar la verdad y por supuesto también perseguir aquel concepto tan subjetivo que es la belleza y y sí recuerdo que hace algunos años pues yo incluso estuve en varias sesiones en las cuales Kevin y Diana estaban impartiendo clase y escucharlos a ellos también estas maneras de crear no de buscar perdón la quietud en el momento y describirlo con las cualidades que uno tenga a su alcance que bueno con cualidades no me refiero a parte técnica la parte técnica obviamente pues la vamos aprendiendo porque es una serie de habilidades que se pueden describir se pueden practicar es un aprendizaje muy lineal si lo queremos ver de esta manera y bueno pues naturalmente es un método lo que nos regalas y eso nos va a dar mucha tranquilidad y nos permitirá además enfocarnos en lo que realmente cuenta que es esta pues representación de la belleza entonces es verdad que pintar contigo yo lo puedo decir porque he pintado contigo es una conversación continua que va más allá del instructor que dice cosas yo creo que es más compartir es más pintar juntos y sobre todo ir un poco más allá pero obviamente en el curso te enfocarás en las herramientas para que alguien pueda aprender bien esta metodología y la pueda aplicar de forma muy lineal como tú dices en todos sus proyectos sin tener más miedo de una hoja en blanco punto ya eso terminó porque tengo César que me dice así así y así después viene esta sensibilidad después viene esa gratuidad que hay que aplicar en la práctica sí sí así es creo que todos cuando estamos aprendiendo algo como esto nos sentimos sumamente intimidados por no tener quizá las formas de escribir y de ejecutar un plan un dibujo una pintura etcétera y quiero quiero hacer esta mención como para todos los que nos escuchan en este momento que nunca se vuelve más fácil de hecho entre más conocimiento tienes más autocrítico debes ser para que esa concepción de lo que ya sabías no predomine no sobresalga de tal manera en que el orgullo interfiera con una correcta observación porque pasa y nos pasa a todos en todo momento entonces se vuelve una práctica constante un aprendizaje que francamente nunca termina y es desde mi punto personal algo de lo más bello del arte todo el tiempo estamos aprendiendo nunca dejamos de ser estudiantes y eso lo repito a mis alumnos porque hay momentos en los que me dicen es que lo haces ver tan fácil y les digo pues tal vez si parece eso yo pasé por esa experiencia como ustedes en la que veía alguien más hacerlo y me preguntaba ¿cómo rayos hacen esto? sin embargo es es la práctica constante uno no no genera ese aprendizaje de la noche a la mañana ni mucho menos asumiendo que ya se tiene cierto conocimiento es muy erróneo entonces por ejemplo ¿cómo? ¿perdón? Sí, no lo peor es entrar en un curso con una mente cerrada ¿no? o sea una mente una cabeza abierta y quieres recibe mucho más uno que piensa ya saberlo todo pues mejor no se inscribe al curso y va haciendo sus cosas pero creo aquí corrígeme si 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 te pregunto algo que tal vez va un poco más banal de los de los conceptos que estás que estás que nos estás revelando y que para personas con cierta experiencia pues son reveladores y también tal vez ya conocidos por otros tal vez no tanto pero si yo dibujo poquito o voy a sesiones libres de dibujo pero como me gustaría un poquito tal vez enfocarme menos en la figura más en el retrato o si tengo la herramienta del dibujo a nivel como base ¿puedo escribirme? Claro claro totalmente es algo que me gusta que lo menciones porque precisamente existen como ciertas ciertos arquetipos que la gente a veces diseña de manera inconsciente y se sugestiona mucho para perdón con sus capacidades de aprendizaje y con lo que en ese momento pueda tener como conocimiento o no yo siempre dirijo mis talleres a todo tipo de personas nunca lo limito a un cierto nivel porque para empezar algo que siempre les recuerdo a mis alumnos y alumnas es que deben mantener una o buscar una nobleza y una vez que la encuentran esa nobleza mantenerla con humildad porque pues en todo momento siempre va a haber alguien que te va a enseñar algo yo aprendo muchísimo de mis alumnos y alumnas aunque pues no lo crean muchas veces de la manera en la que ellos observan a mí me ayuda para yo también darles un lenguaje más básico y sencillo ya digerido ya procesado y con estos elementos de comprensión técnica que sin duda pues los dirigen en un camino más adecuado es lo voy a pintar juntos dibujar juntos pintar juntos genera ese tipo de pues espera que lo dijera un poco yo después un poco él y a ver pues resolviste todo el problema del ojo y yo pues no lo sabía otra cosa que te quería preguntar una vez que yo sé dibujar algo sin muchos de nosotros tienen miedo al óleo no le gusta el óleo pero le encantaría pintar al óleo pero pero piensan que se va se va a ensuciar toda la pintura va a quedar todo ¿cómo cómo resolvemos esto y qué nos da qué nos das tú como herramientas para pintar al óleo de una forma que hasta a la prima podríamos podríamos de toda forma tener un óleo bien hecho con una buena estructura obviamente que es la que acabas de explicar pero también con pues con la buena práctica de la pintura del óleo ¿no? como limpia sí es tu carácter creo que es algo que podría sonar un poco repetitivo pero los mismos principios que usamos en el dibujo son igualmente transferibles en la pintura y me refiero a la manera en buscar orden aquellos o aquellas personas que hayan tomado clases conmigo sabrán esto de primera mano que una de las principales fuentes de información que comparto es buscar el orden si se tiene como mucho caos es controlar y mesurar ese caos y para la pintura no es diferente al dibujo hay procesos en los cuales por ejemplo les comparto cómo ordenar los colores en su paleta cómo buscar la relación entre valores cómo entender los cambios dentro del tinte o del color matiz y cómo estos también buscar una nivelación entre su saturación o croma que se le llama en inglés entonces también para eso para la pintura aun cuando se tiene poco conocimiento hay un orden y ese orden se los voy a compartir toda esa estructura de cómo ir paso a paso hay varias maneras de describirlo y bueno vamos a estar precisamente no sólo hablando de ellas sino poniéndolas en práctica en el curso bueno el tiempo también hay que respetarlo muchísimo yo lo que he aprendido de todo de toda esta wave del gran central atelier y de todo yo estudio mucho los de renacimiento entonces lo entiendo a través de sus dibujos aunque no estén vivos todavía porque sería más tenía más de 500 años pero es esto que el tiempo puede resolver tiene que trabajar nosotros tenemos que trabajar con el tiempo para llegar a ciertos resultados el paso a paso que tú dices es una metodología que nos permite resolver problemas a su debido momento sí sin duda y y es muy importante que menciones el tiempo justo trabajar un retrato en este caso hablando del retrato no solamente puede encapsular momentos y sentimientos sin embargo debemos ser racionales con lo que esa realidad y la constancia del tiempo que en el que estamos estudiando a esta otra persona o personas nos ayudan a a entender o a racionalizar esos elementos en los que todos compartimos todos compartimos el tiempo y tanto yo esté estudiando a alguien la persona incluso que posa para mí o para nosotros está teniendo ciertos cambios que generan una totalidad de simbiosis en lo que es el estudio del tiempo y como elemento a trabajar o a desarrollar porque muchas personas sé que les cuesta trabajo es la paciencia la paciencia es fundamental es clave para esto el no sentirnos presionados porque ya pasaron dos horas y me concentré tanto en esta forma que olvidé estudiar más alrededor pero pues si las personas quienes aún están con nosotros desde el inicio pueden recordar que hablé de la abstracción y también de los cambios de ser consciente de los cambios de sus variaciones entonces paciencia comprensión de que el tiempo va a pasar y sobre todo la paciencia no me refiero a que mágicamente aparezca el retrato en tu papel o lienzo sino ser paciente con uno mismo porque pues nos inscribimos a este tipo de talleres con el principal objetivo de aprender y a veces aprendemos más sobre nosotros mismos que sobre lo que estoy haciendo sobre el papel y eso es inmensamente bueno porque ya nos como ejercicio nos ayuda a descubrir estas maneras de desenvolvernos cuando tenemos un objetivo entonces tanto en el dibujo como en la pintura o cualquier otra actividad dentro de nuestras vidas la paciencia es muy importante perdón César como faltan nueve diez minutos nueve minutos para la hora claro ahora hablo con los que están conectados o con los que están viendo esta conversación en el en el Instagram en vídeo porque esto se queda como vídeo ahora no sé cómo compartirlo pero me imagino que aparecerá este vídeo es sobre el curso de César y César nos está explicando sobre su curso también toda una filosofía sobre su manera de ser y de pintar y de representar y de dibujar pero si ustedes tienen otras preguntas yo he intentado ver algunas que estaban por ahí pero vayan escribiendo ahora en los comentarios sus preguntas yo hablaré de precio porque creo que es una pregunta que nadie está haciendo pero hay que decirlo son seis mil cuatrocientos pesos incluye obviamente una se podría se podría decir una atención personalizada personalizadísima de César a tu proceso de aprendizaje hemos dicho que entonces no se necesita experiencia previa más bien se necesita una una gana de aprender y conocer un poco el secreto de lo que es como el conocimiento si el conocimiento nos hace felices pues es tu curso ¿no? a ver no veo preguntas últimas pero pero adelante entonces querido pues sí mira creo que para que no nos sature el tiempo porque pues sé que Instagram Live tiene como un límite de tiempo y luego ya te empieza a decir que hagas una pausa y vuelvas a reconectar pero para a manera casi de buscando una conclusión a esta charla quiero recordarle a las personas que este tipo de taller y al menos teniendo la práctica conmigo con un servidor vamos a darle una gran prioridad al entendimiento de una buena observación a a buscar una constancia en la construcción o desarrollo de la realidad y la realidad me hablo de buscar esa verdad en la otra persona que estoy retratando también vamos a estar navegando a través de las relaciones que constituyen el retrato desde adentro hacia afuera buscando desde lo más amplio a lo más particular de lo general lo particular es el dicho que o bueno la expresión que se comúnmente se se comparte y además de todo eso además de esa búsqueda por la belleza en otra persona que no necesariamente vamos a pensar o buscar el entendimiento de personas sino naturaleza misma la belleza de la naturaleza que constituye este ser humano frente a mí vamos a entender también que es a donde hace algunos minutos mencionaba habrá un estudio de la arquitectura psicológica del retrato y bueno para no irme muy lejos en esto pues creo que lo voy a abordar mucho en el taller se basa principalmente en la comprensión o el análisis que existe detrás de la complejidad de un rostro humano y esto muy enfocado a los elementos pictóricos pero eso es el elemento casi final dentro de la pintura como hablar de la gestualidad de la expresión del retrato es algo que es muy importante tomarlo en cuenta pero se deja una vez que se tiene una base hasta el final César no son 16 mil pesos son solamente 6 mil 400 pesos canos es un precio muy competitivo que hemos logrado gracias a César que ha creado un curso de 8 clases para contestar a otra pregunta el curso es presencial en Coyoacán en el centro de Coyoacán en un espacio hermoso grandísimo una lo que era una nave industrial con un ambiente realmente muy ameno de estas pequeñas joyas escondidas en Coyoacán la verdad solo verlo es una experiencia en sí 8 clases de 4 horas un total de 32 horas de las cuales muchas horas dedicadas al dibujo pero lo suficiente también para pasarlo a la pintura y completar una pintura con éxito siendo que César sigue creo que no tú la regla de las tres sesiones más o menos vamos a vamos a enfocarnos a que sea lo mínimo posible pero bien bien estructurado el dibujo para que tengamos un resto de horas acumulativas que nos permitan terminar la pintura pero también creo que hay una última pregunta que dice preguntan si el curso será online y no el curso es totalmente presencial si es presencial y la verdad es presencial con toda la medida de seguridad y le repito como metro cúbicos del espacio es impresionante no piensen que está en un taller chiquitito de un artista está en un centro cultural en un espacio que tiene todas las normas de seguridad para lo que es la contingencia y que efectivamente es donde yo también doy las clases y me encanta son ocho días los lunes y los miércoles hemos dicho que es desde el 5 de septiembre de septiembre al 28 y desde el 2022 o sea que ya han empezado las inscripciones el horario es de hemos dicho el horario de 6 a de 6 a 10 sí cuatro horas por sesión cada sesión será trabajada con modelo en vivo de nuevo hay que recordarlo y mencionarlo la manera en la que yo trabajo es 100% del natural entonces todo en todo momento tendremos un modelo de quién estudiar estos conceptos y cómo transferirlos a nuestro dibujo ¿sabes qué? no te he preguntado qué modelo quieres pero lo vamos hablando eso lo podemos discutir después siempre va a ser el mismo modelo obviamente porque por cuestiones de tiempo les quería decir que esta práctica esta charla que acabamos de tener se va a quedar en mi en mi Instagram o sea si no me siguen sígueme para verla y no sé cómo se la paso a César ahora veremos pero en el mío en el suyo algo para los sábados sí lo sabemos los sábados son muy les gusta a todo el mundo pero la verdad son muy concurridos como horarios y no acabaría el curso la verdad no acabaría el curso el curso es lunes y miércoles de 6 a 10 es una oportunidad única yo creo para México un curso de retrato de César en ese año y es una inversión lo tienen que ver de esa forma y si el trabajo no les permite hagan que el trabajo les permita presenciar el curso ¿correcto César? claro claro siempre podemos encontrar posibilidades para esto yo puedo darles como un poco de mi experiencia personal y es que pues cuando yo buscaba tener este tipo de aprendizaje pues vaya hacía lo posible y realmente cuando uno ordena como todas sus actividades se encuentra el tiempo se puede buscar soluciones para repartirse entre más porque pues bueno el gusto o el deseo por aprender sobresale en muchas de otras actividades y creo que todas aquellas personas que deseen estar en el taller ya habiéndoles mencionado los horarios los días serán más que bienvenidos y bienvenidas bueno César te saludamos gracias por estar con nosotros sigan el galpón Coyoacán lo escribimos ahora en los comentarios de abajo el galpón Coyoacán ahí vamos a dar el taller ha sido un placer verte hoy nos vemos el lunes para mí siempre es el placer claro nos vemos pronto y bueno cualquier otra duda que tengan todas las personas que nos acompañan el día de hoy o quienes en un futuro vean la conversación que nos escriban directamente el Instagram es público de ambos y yo siempre trato de responder los mensajes que me llegan entonces con toda confianza con toda seguridad y háganlo escríbanos acérquense y vamos a tenerle sus dudas aun cuando sea nada más para decir hola o cualquier cosa sean bienvenidos todos sus comentarios gracias César un abrazo un abrazo igual nos vemos pronto chao a todos de viva a ver cómo se apaga esto quién sabe cómo se apaga esto en la cruzita arriba y ahí lo puedes guardar grande chao